Muy bien, vamos a continuar con la sesión 11. En sesión 11 vamos a abordar el tema de secciones. El CIVI lo conoce como ensamblajes y subensamblajes. Ensamblaje es esto de acá. Y subensamblaje es cuando nosotros aplicamos un proyecto, en este caso carretera. Si fuera canal, pues canal o excavación de zanja, pues va a ser de esta forma. En este caso vamos a trabajar para una vía, pero sin normativa, con esa observación. Me voy a basarme en este manual, así que está muy sencillo, seguir los pasos. Vamos a continuar sobre este trabajo que nos hemos quedado, este 12 de septiembre del año 2022. Voy a hacer caso al manual, porque a veces siempre me paso de largo. Voy a ir a Home, Create Design, Ensamblaje y Crear Ensamblaje. Aquí está Home, Create Design, Ensamblaje y Crear Ensamblaje. ¿Con qué nombre? Con plantilla 1. Voy a hacer caso. Plantilla 1. Plantilla 12 de septiembre voy a poner. Plantilla 12 de septiembre. Ok. Este es el ensamblaje. El eje. Voy a seguir. Es sencillo, ¿no? Ahora vamos a ingresar al panel Tool Pallets. Tool Pallets. Tool Pallets. ¿Y dónde está Tool Pallets? Aquí está. Normalmente se ha desactivado. También lo puedo activar con Control 3. Control 3. ¿Ya? Cuando activo el Tool Pallets, aquí se desglosan una serie de ventanas. Y voy a buscar Basic. ¿Dónde está Basic? Aquí tengo otras opciones para trabajar. Otras opciones para trabajar. Yo necesito el Basic. El Basic. ¿Dónde está el Basic que no veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no veo? A ver. ¿Dónde está? El Basic. La ventana Basic. ¿Dónde está? Está muy pequeño. Bueno, ahí tengo otras opciones de trabajo. Aquí está el Basic. Como yo he utilizado otras herramientas, por eso se ha ido a otro lado. Ustedes cuando van a abrir, siempre se va a desglosarse esa parte. Ya, Basic. Basic Line. Bueno, he dicho que voy a trabajar con manual y estoy trabajando sin manual. Basic. Basic Line. Y voy a configurar el lado derecho. Lado derecho. Ancho 3. Espesor 0.10 de pavimento y bombeo menos 2%. Entonces estoy acá en el lado derecho. 3.60. Bueno, acá tendría que haber cambiado, ¿no? 0.10. 0.10. 0.10. Acá voy a colocar, antes de insertar, 0.10. Ahí está. Más delgado. Ahora cambio al lado izquierdo. A left con la misma configuración. Y también tengo ya la calzada derecha y la calzada izquierda. Bueno, siempre me paso de largo, ¿no? Ahorita estoy aquí. Escape para terminar. Ya ves. Listo. Ya he terminado. ¿Qué sigue? Según el manual. Hay que insertar talud y cuneta de una carretera. Para eso hay que ir a Basic Site Slope Kudik. Entonces voy a ir a buscar Basic Site Slope Kudik. Ahí está. Lado izquierdo. Bueno, voy a respetar la configuración. Voy a respetar la configuración. Ahí está. 0.25. Aquí está 0.25. Aquí 0.50. Luego, ¿qué sigue? 0.50 nuevamente. 0.50. Luego, voy a respetar los datos, ¿bien? Forex Slope Width. Forex Slope Width. Field Slope. Forex Slope Width. El ancho. ¿Cuánto va a ser? 0.25. 0.25. ¿Qué más? El Badom Width. El Badom Width es 0. 0, 0, 0. ¿Dónde está Badom Width? 0. Badom Width. Badom Width es 0.50. Badom Width. Badom Width es 0.25. ¿Qué más? Creo que está ahí. Claro. Está ahí. ¿En qué lado estoy? Estoy en el lado izquierdo. Entonces, voy a ingresar el talud. En otras palabras, si no hago esta opción, mi sección estaría fluctuando en algún lugar. Con esto, esta sección que estoy haciendo, lo voy a pegar o unir al terreno. A la superficie. Cambio al lado derecho. Right. Right con la misma configuración. Ya está. Súper sencillo. Ensamblaje y subensamblajes. ¿Dónde ya estoy? Ya. Estoy aquí ahorita. Ya he avanzado siete páginas. Ya solo nos quedan cincuenta. Ahora vamos a plantilla uno, propiedades, a poder configurar. Ya. Listo. Voy a cerrar. También voy a cerrar. Vamos a ir a plantilla uno, donde está el ensamblaje. Aquí está plantilla uno, clic derecho, propiedades, construcción. Esto voy a decir calzada derecha, ¿no? Calzada derecha. Calzada derecha. Esto es calzada izquierda. Calzada izquierda. Bueno, ¿así está? No, está lado derecho, lado izquierdo. Pero igual. Ah, no, pues. Estamos mal, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Bueno, acá lo voy a poner como lado, lado derecho. Lado derecho. Y esto sería cuneta y talud. Cuneta y talud. Derecha. Derecha. Y esto sería cuneta. Cuneta y talud izquierda. Ya está. ¿Hay que hacer alguna configuración aquí? No, solo es cambiar nombre. Si queremos modificar, también lo podemos hacer. ¿Ya? ¿Algo quieres modificar? ¿Algo quieres hacer? Lo podemos hacerlo también. Oye. Ya también podemos pedir ayuda. Claro. No sé qué es Phil Slope, For Slope, Slope. Aquí está. La ayudita. Todo funciona con ayuditos, pues. Si todos necesitamos ayuda. ¿Quieres saber, quieres saber, quieres ver en español? Cambiamos, pues, a Spanish. ¿No hay Spanish? ¿No hay español? Raro que no me muestre español. Aquí está, pues. No, no veo. Me he vuelto ciego. Pero ahí está. Si queremos saber, ¿no? ¿A qué se refiere? Talud interior. Talud exterior. Talud de desmonte. Ancho exterior de la cuneta. Anchura inferior. Ahí están esos detalles. ¿Ya? De terraplén. Superficie de alineación. Ahí está. Esas son las ayuditas, ¿ya? Que nos da el civil. Bueno, yo voy a aceptar. Aplicar, aceptar. Bueno, voy a crear corredor. O sea, toda esa sección ahora lo voy a trasladar. ¿A dónde? A la superficie. Porque solamente he creado la sección. En superficie sigue lo mismo. Ahora voy a crear. Voy a crear la sección. En este caso es corredor. Corredor. ¿Dónde está corredor ahora? Aquí está. Voy a poner corredor. Corredor 23. No, 12 de septiembre. ¿Cómo estoy trabajando? Alineamiento. Rasante. Ensamblaje. Superficie de terreno natural. Ok. Ok. Ya estoy en esta parte. Vamos a ver dónde estamos. Alineamiento. Rasante. Corredor. Voy a ir a cargar todas las tarjetas. Cargar todas las tarjetas. Y voy a elegir superficie de terreno. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Aquí es terreno natural. ¿Ya? Ok. Ok. ¿Ya? Frecuencias. En frecuencias. Ajustar las opciones como se ve en la imagen. ¿Qué hay que cambiar en frecuencias? Ah, ya. Estos datos. ¿Ya? Frecuencia. Frecuencia. En tangentes 20. Bueno. Voy a admitir o comparo los resultados. 20. Incremento cada 10. Creo que sí está bien. Sí. Está bien. Ok. ¿Qué sigue? Ok. Aplicar. Reconstruir. Y aceptar. ¿Qué pasó? Miren. Se ha creado, pues miren, la sección. Ahí está. La sección de vía o como carretera. Como carretera. ¿Ya? Como carretera. ¿Ya? Como carretera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Superficie de corredor. Eso es lo que sigue. La superficie de corredor. Mira, ahí se muestra esa imagen. ¿Ya? Ahora vamos a... A ver, aquí... Vaya configuraciones. Ya está ya esa parte. Voy a crear superficie de corredor. Ya, superficie de corredor. ¿Dónde está superficie de corredor? Ya no veo ya. Voy a ampliar. Superficie de corredor. Ya para la presentación. Voy a crear superficie de corredor. Aquí está. Aquí está. Esto es Section Editor. Ya se ha creado la... El corredor. ¿Dónde está superficie de corredor? ¿Dónde está superficie de corredor? Voy a crear... Crear todas las tarjetas. Corredor. Ya. Rasante. Enter. Ya. Después ya va a crear. Ya. A ver. Estamos aquí. Corredor. Esto es para poder visualizar los tres vistas en una. Estos son los parámetros para modificar. Y aquí... Se cierra. Acá recién se crea superficie de corredor. Entonces ya puedo ver... Entonces mi carretera. Pongo Drive. Pongo Drive. Enter. Voy a seleccionar Rasante. Ok. Ahí está la carretera o la vía. Vamos a recorrer al lado la carretera. Ya. Ahí está. Como es terreno plano. No tiene buena... Buena visión. Buen panorama. Excepto en la... En la sección de... Aquí. Ahí está. La piscina. Ahí vamos a rellenar. Vamos a cortar y vamos a rellenar. Quiero ver la... La sección. Igual podemos ver también la sección. Pero voy a... A crear todavía... Superficie de corredor. En la superficie de corredor. Esta parte. Esta parte. En corredor propiedades. Ya. Corredor. Corredor propiedades. Pero antes de propiedad. Quiero entrar a la sección editor. Esto es lo que... Tenemos... Cuatro ventanas. Cuatro ventanas para poder visualizar. Voy a bajar la escala. Para ver. Ahí está. Todavía aún menor. Ahí está. Aquí tengo la sección. Tengo el examblaje. Ya. Y aquí está la progresiva para poder cambiar. En la progresiva 60. Miren. Aquí está... Me muestra... Dónde está la progresiva 60. Dónde está. Aquí está la progresiva 60. En planta. En perfil está ahí. Quiere decir que ahí hay corte. ¿No? Corte. Y su sección es esta de acá. La línea roja. Es este terreno. Y la carretera está por debajo del terreno natural. Puedo ir a otra progresiva. Que sea 124. 220. No. 200. 180. Ahí está. En 180. ¿Estoy dónde? Estoy en la piscina exactamente. Dónde hay relleno. Claro. Aquí está terreno natural. Está por debajo. ¿Sí? Está por debajo. Terreno natural. Listo. Está bien. Eso es para previsualizar. Corredor. Propiedades. Voy a ir a Surface. Voy a crear aquí. Corredor. Tal como me dice aquí. Hay que insertar. Primero hay que insertar. Datum. Y después Tof. Datum y Tof. Datum y Tof. Primero Datum. Y luego. Nuevamente. Y luego Tof. Alguna configuración más. Datum Tof. En borde. Vamos a escoger esta sección de Daylight. Daylight. Ya. Vamos a activar estas opciones. En Bundary. En ambos casos. No hay esa opción. No hay esa opción de Daylight. A ver. Vamos a igualar propiedades. Datum. Y acá está. Superficie de 1 a 5. De 1 a 5. Clic derecho en Datum. A ver. Borde. Daylight. No. Aquí está pues. Ya me he vuelto ciego. No veo. ¿Algo más ahí? Aquí está Daylight. Daylight. Ya. Para ambos. Ya tendría la superficie. ¿No? De. De corredor. La superficie de corredor. Aplicar. Reconstruir. Y aceptar. Ahora sí. Tengo todavía mejor opción. Voy a. Modelar. El Drive. Enter. Rasante. Ok. Ahí va. Ahí va la carretera. Ahí va. Está combinado los dos. Mi proyecto. Proyecto. Y la superficie. Terreno natural. Si solamente quiero ver el proyecto. Solamente quiero ver el proyecto. Tendría que desactivar el superficie. De terreno natural. Temporalmente. Tendría que desactivar el proyecto. Y voy a ver solamente el proyecto. Miren. Drive. El proyecto terminado. En otras palabras. El diseño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde se fue? Pongo play. Ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Se acuerda? Ese es el proyecto terminado. Ese es el proyecto. Terminado. Muy bien. ¿En qué página estoy? Estoy en la 21. Después vienen secciones. Bueno. Hasta aquí va a ser. Esta parte de crear ensamblaje. Y corredor. Crear ensamblaje. Y corredor. ¿Qué más puedo hacer aquí? Propiedades. Creo que todo está ok. Ya. Todo está ok. Ok. Ya. Están esas opciones. Faltó. Cambiar. Aplicar. Aceptar. Está bien. Ya. Está bien. Aquí va a quedar esta parte del video número 11.